¡Hola cocayo! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! Perdón, voy a llevarle a su compañerito Tienes que taparle los ojos, ¿qué dices? ¿Ya? Solo bájala así Ya, quítale la goya ¡Sorpresa, mijo! ¡Se puede! ¿Quién es? ¡Hola tocadito! No te imagines Yo vine pasando cerros y montañas Hasta me mojé la ropa Tuve que matar a un dragón por venir a conocer ¿De dónde eres? Yo soy de Saraguro Es Sarguchito, el toro del bombito ¿Ah, sí? Yo soy duro de las yamingas, Cotipas Cuchito, hablando de yamingas, es tu yaminga Así va está ¿Con quién dejaste? Con la boseca ¡Vamos, a ver más! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se llama? Nunca he visto la llama. No se llama, somos reos. ¡Ah, pues sí! ¡Ata que me voy a correr! ¡Vaya, ojalá que me voy a correr! ¡Ven, me aguanto con peso! ¡Pues sí, como vos! ¡Ya! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¿Cómo entras? ¡Ahí te voy! Bueno, bueno, ya vamos a tu escuela. Muchos nos estamos desmorando. Después nos sigues contando. ¡Ya, ya vamos, amigos! ¡A mi casa! ¡Calla, calla, Lamparoso! ¡Eres igualito que tu finado abuelo!